¡Suscríbete al canal! Fuimos de primera persona y es muy complicado. ¡Aúdí! 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 ¡Ílgro! ¡Aúdí! ¡Suscríbete! 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 La verdad que por lo general me gusta mucho venir a Canarias, tanto a entrenar como a competir. Y en esta acuatlón me lo pasé genial. Disfruté mucho tanto con el acuatlón, con la organización, con el ambiente, con la gente y con el acuatlón en general. Si todo coincide bien y si con las demás competiciones lo puedo compaginar y con los entrenamientos, sí que tengo pensado volver. Hoy la prueba ha sido bastante dura debido a las condiciones del mar, pero bueno, se hace más o menos con el ambiente que hay siempre en este acuatlón y la organización del día. Siempre buen rollo, todo bien organizado, bastante comida, etc. Hemos realizado hoy nuestro quinto acuatlón, en el cual la prueba cada año se va consolidando cada vez más. La participación ha sido muy buena, con 186 inscritos, en el cual había un discapacitado. Me siento súper orgulloso de que haya venido nuestro evento para participar por primera vez y felicitar a todos los corredores que han venido a nuestro evento y a los campeones. La prueba es muy bonita, es la segunda vez que la hago y contenta hoy, especialmente dura por la temperatura, pero bueno, es una prueba la verdad que bastante bien organizada y merece la pena hacerla. Si puedo me gustaría volverla a hacer. Estamos en el acuatlón de Playa de San Juan, para mí el mejor acuatlón de Canarias, organización perfecta, habituallamiento, gente, un espectáculo a lo grande. La prueba, la prueba salió como tiene que salir, espectacular. Un día caluroso, pero que no impide para la práctica del deporte y agradecer a la organización todo lo que ha hecho, el esfuerzo, ayuntamiento, Santizora, Orticalia, todo el mundo. La verdad que ha sido un día fantástico para la práctica del deporte aquí en Guadizora. Felicitar a todo el mundo. Felicitando nuevamente al Club Santizora, Comisión de Fiesta también y, como no, al voluntariado que es imprescindible con la Consejalía de Deporte Encabezada, pero sin el voluntariado esto no salía adelante. Como bien dice, yo creo que nos hemos consolidado dentro del panorama de los acuatlones. Hablando con los deportistas, dice que consideran que es de los mejores acuatlones de Canarias y para nosotros un orgullo como Isorano y como organizadores que Playa de San Juan esté dentro del referente en Canarias, en acuatlones. Así que felicitar nuevamente a todos los participantes por estar aquí y sobre todo el que nos visita desde fuera de Tenerife, sea ámbito canario, peninsular o en este caso, como bien dices, del extranjero. Estamos ya, yo creo que es la segunda vez que trabajamos juntamente con Lian y aquí el Club Santizora no ha sido menos también y Comisión de Fiesta para trabajar y apoyar a Lian, que yo creo que es lo importante de este acto también. Agradecer la presencia de su padre y con su familia, así que sabe que Lian Santizora es muy solidaria y entre eso es lo que intentamos también apoyar y colaborar en nuestras medidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!